Si la muerte pisa mi huerto ¿Quién firmará que he muerto de muerte natural? ¿Y quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo? Aunque sea un tanto así ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto? ¿Quién creerá a un padre nuestro y a rey muerto rey puesto? Pensará para sí ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores sabe comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? ¿A saber quién pondrá fin a mi diario? ¿A caer la última hoja en mi calendario? ¿Y quién, quién, quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Y quién, 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 rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria Y brindará mi salud ¿Quién hará pan de mi frigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo? El próximo diciembre ¿Quién será el nuevo dueño? De mi casa y mis sueños Y mi sillón de mi hundre ¿Quién me abrirá los jabones? ¿Lerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama? ¿Se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer? Y me traerá un crisanteno El primero de noviembre ¿A saber quién pondrá fin a mi diario? ¿A caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién, quién, quién, va a ir a saber? Te lo di una y mil veces y lo repito otra vez ¿Quién, quién, quién, va a ir a saber? Que la vida es una sola y tú no sabes quién es quién ¿Quién, quién, quién, va a ir a saber? Hoy estás aquí pero mañana no sé ¿Quién, quién, quién, va a ir a saber? ¿Quién cuidará de mi perro y pagará mi entierro? ¿Quién, quién, quién, va a ir a saber? Total, solo se vive una vez ¿Quién, quién, quién, va a ir a saber? 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 ¿Quién? 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 ¿Quién?